Bueno, mi amor, que tienes otro hermanito. Esa hermanita es Víctor Alfonso. Gran cosa. No, mi amor. Otro heredero de los Miranda. ¿Qué? Así como lo oyes, Nelson, me lo dijo Dorila. Que tú y Víctor Alfonso tienen otro hermano. ¿Angélica? Mucho gusto. Angélica de Monterozo. La Condesa. Es un gran placer, Condesa. Si algo no puedo negar es que desde que llegué a este país he visto gran variedad de hombres bellos que hay acá. Y ustedes son bellos. Muchas gracias, Condesa. Bueno, imagínese, viniendo a usted. Hombres bellos, hermosos, machos. Ese fuego tropical. Ese colorcito. Sí, definitivamente es el sol. Y bueno, la arepa, ¿verdad? Por supuesto, mucha arepa. ¿Qué opina usted, joven? Eh, sí, sí, tal vez, tal vez. Bueno, Condesa, con su permiso. La verdad es que yo estaba yéndome cuando usted entró. Pero quiero decirle que ha sido un verdadero placer conocerla, ¿oyó? Madame, permiso. Ay, no sabes las ganas que tenía de verte, Salva. Es que, es que mira, esto no es casualidad. Yo te lo dije tantas veces en Roma. Esto no es casualidad, Salva. Nosotros somos la combinación perfecta. Nosotros estamos hechos el uno para el otro, como dirían los poetas antiguos. Ángelica, ¿y eso qué volviste? Mucho invierno, Salva, mucho, mucho invierno. Y tú sabes lo que me gusta a mí, el calor. Eh, Ángelica, mira, las cosas aquí no son iguales. Ay, pero claro que no. Aquí ya no tengo marido. Aquí no tienes que levantarte tempranito para irte por la puerta de atrás. Ni tienes que disfrazarte de sirviente árabe. Ay, ¿te acuerdas, Salva? Sí, sí, sí. Ángelica, mira, este es mi trabajo. Abajo me están esperando los modelos y yo... Sí, no, 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 Salva, no te preocupes. Yo solamente vine a invitarte para que vayas a cenar conmigo esta noche a mi apartamento. Ángelica, yo... Ya compré todo, no me puedes defraudar. Aquí tienes la dirección. Quiero que revivamos una pasión italiana en pleno corazón del Caribe. Sí. Te espero. Chao, Salva. ¿Qué estás diciendo tú, Gladys? Repitiendo lo que dijo Dorila, que tú y Víctor Alfonso tienen otro hermanito. Pero no, 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 mira, eso no puede ser. Yo soy el confidente de mi mamá y ella a mí no me ha dicho nada. Ay, por Dios, Nelson. Mira, a lo mejor ni tu propia mamá sabe nada. Entonces, entonces, ¿cómo Dorila lo sabe? Y mi mamá no me ha dicho a mí nada. ¿Cómo Dorila lo sabe y ella no va? Mira, mi amor, antes que tú y yo naciéramos, ya esa señora Dorila trabajaba en su casa. Además, mi amor, ¿cuántas cosas no se sabrá ella y que las tiene oculta de la familia Miranda? Anda. Menos mal que llegaste, Dorila. Quiero que me informes si es verdad lo que me dice la idiota esta. ¿Qué es cierto que Víctor Alfonso y yo tenemos un hermano? ¿Ah? ¿Qué es cierto de eso, Dorila? Ya que ella se me adelantó, ¿quieres saberlo? Te lo estoy preguntando, Dorila. Bueno, una cosa. Primero que nada, no quiero volver a usar este traje de cachifa. Mira, contéstame, Dorila. Te lo estoy preguntando. ¿Esta es la idiota esa? ¿Dónde está? Por los momentos, no lo sé. Pero una vez que yo lo sepa... Gran cosa, gran cosa. Tú dices que sabes y nunca sabes nada, Dorila. Nunca. No se preocupe. Que en cuanto yo me entere, se lo haré saber. Para que usted vea que yo sí sé. Caramba, muchacho. Va a ver que hacía una raya en el cielo. Por fin saliste de tu encierro. Así es como es, mijito. Los hombres superan cosas peores. Si no es hoy, pues será mañana. Pero todo a su tiempo. Pero eso sí. Aquí, mijito, hay que seguir trayendo la papa para el rancho. Estoy cansado. Pues sí, cansado. Debes estarlo. Y me imagino que tú debes estar cansado es de tanto pensar. Pero ánimo, muchacho. Ánimo. Mira, mijo. Yo te puedo preguntar algo. ¿Qué, abuela? Pregunta. Bueno, mira. Es que... Es algo delicado. Tú... Bueno, mira. Tú todavía quieres saber quién es tu madre. Te vas a poner bien. Además, hoy tenés visita. Pase. Pase. Venga. Ay, ¿no piensan darle un besito? Parece que no sonríe. Parece no, mi amor. Le sonríe. ¿Y ella nos puede oír? Sí. Mira, les puede oír, las puede ver. A ver, yo estoy segura que en este momento ella está muy feliz porque estamos ustedes a su lado, ¿ves? ¿Saben qué? Ella necesita de nosotras. Necesita de nuestro amor. Te quiero mucho, abuelita. Ponte bien. Rápido, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo con Marilú? Ay. Bueno, yo te ayudo. ¿Estás nervioso? No. Te amo, bella, mi cátedra. Te quiero, Fabián. Te adoro. Marilú. Hola, Víctor Alfonso. ¿Qué haces aquí, Víctor Alfonso? Quiero hablar contigo, Fabián. Bueno, yo ya me iba. Chao, Fabián. Chao, Marilú. Solo quiero decirte una cosa, Fabián. Que cuando Rubí se case, las niñas volverán conmigo. Hola. Chao. 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 Chao.